Y aquí vamos. A ver si se nos alcanzan. Lord of Gamers nos comenta que compremos a Marlos, un brasileño que la verdad lo conozco por Ultimate Team. No lo conozco por el juego ni nada. No lo he probado, solo lo he usado dos o tres veces en un Squad Builder Challenge. Y nada más por eso lo conozco, pero vamos a buscarlo porque no lo recomienda. Aquí están viendo a Marlos, exactamente la posición que necesitamos MCO. Y vamos a preguntar, vamos a contactar directamente por compra. No, 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 no. Mejor pregunto, pregunto porque no, no, para tenerle al precio no. No dice desde qué año está en el club, solo dice que tiene ese don especial. Dependiendo del año, cuántos años tiene en el club, es el precio más o menos que te lo dan y la edad y algunos factores. Pero no sé qué tan caro me lo den, no es un equipo famoso. Así es que espero que lo den baratito. Y Omar Antonio nos comentó que comprábamos a Pizarro del Tigres de MCD. Y de MCO nos da otra opción que no me convence mucho, es del Cruz Azul y no la quiero cruzazulear. No, ahora en serio, prefiero a Marlos, así es que vamos a formarlos. Y por Pizarro y también me recomienda como MC a Montes. El de León dice que está en posición de MI, creo que no, creo que sí está de MC. Pero de todos modos, si está de MI, de MC aquí no importa la química, de MC va a jugar muy muy bien. Pero primero vamos por Pizarro, que es el que nos interesa, un MCD. Aquí está Guido Pizarro, vamos a ver si no nos lo dan tan caro. Siete, me lo van a vender como nuevo o incluso hasta en diez van a ver, pero vamos a preguntar por él. Y Omar también me recomienda que compre un recluta. Dice que lo compre uno caro, no sé si soltar tanto de dinero por un recluta. Aquí están estos, vamos a ver si quiero comprar uno. Vamos a comprar al de Canadá, al de Canadá, sí, al de Canadá. Está muy caro el de Estados Unidos, entonces no quiero gastar tanto. A ver, vamos con el de Canadá. Disponible, vamos a ver, vamos a ver a dónde lo mandamos. A ver, lo mandamos a dónde, a dónde. A Sudamérica lo quiero mandar, pero a qué país, a qué país lo mando. Vamos a mandarlo a Argentina, a Argentina vamos a mandarlo aquí. Duración, tres meses. Bueno, aquí creo que es lo que viene a ser la posición, no sé muy bien. Era lo que le comenté, que no sé usarlos muy bien. De hecho, no soy de usar reclutas ni nada de esto. Casi no hago lo de la cantera. ¿Por qué? Porque no juego tanto tiempo como para tener cantera. Entonces, solo juego un ratito. Tampoco juego mucho este modo de juego. Y entonces termino un año, digamos, un año futbolístico. Lo juego con otro equipo, entonces digamos que ya dejé ahí ese y nunca saco a esas jóvenes promesas. Pero como veo apoyo en la serie, de todos modos, vamos a intentarlo. Vamos a intentar sacar un joven, una promesa. A ver si podremos ahí encontrar un Cristiano Ronaldo, un Messi joven. Y ahora vamos con el comentario de Bof12. ¿Qué nombres tan raros se ponen? Que me dice, compra Mickey Arroyo. Mickey Arroyo, voy a preguntar por él hasta finalizando mis compras. Porque no tengo posición para él, pero de cambio suena bastante interesante. Y Martín nos comenta que de MCO es Coco. Vamos a buscarlo. No estoy muy seguro de que sea MCO. Y exactamente, no es MCO, es DC. Pero la verdad tiene muy buenas estadísticas. Ya lo he visto en Ultimate Team. Vamos a preguntar si está barato lo compro, pero de MCO no creo. Tal vez lo compre y mando a uno de mis delanteros de préstamo. Para que no tengamos ahí tanta banca tan buena. Y de todos modos no sirve de nada tenerla tan buena. Porque van a estar ahí nada más. Ahí nada más de adorno como que no tiene caso. Entonces vamos a preguntar. Si está barato lo compro. Si está caro no creo. Algo que no me gusta mucho de esta serie es que quedan unas intros medio largas. Pero bueno, no importa. De todos modos me quiero dar el tiempo de saludar a River. Y también a Judy Pérez que me pidió que los saludara en un video. No recuerdo bien en qué video. Pero pues estaban programados. Hasta ahorita los pude... Hasta ahorita pude incluso contestar hace poquito. No había contestado los comentarios de algunos videos. Pero era porque estaban programados y yo no estaba. Ahora sí, vamos a lo del video. Vamos a avanzar el tiempo. A ver que ya me llegaron muchos correos. Vamos a verlos. Bueno, Escoco no está tan caro. No está tan caro. Guido Pizarro. Guido Pizarro 14. 14. Marlos 29. Creo que me están poniendo gente muy muy costosa. Decidimos una oferta de Manuel el Tito Villa. No, no, no quiero vender al Tito Villa. Por Guido voy a ofrecer 10. Voy a ver, voy a ver si... No creo, no creo que vayan a querer. Por lo común incluso quieren hasta más. Vamos a darle 11. Pero es que miren, ahí está. Le estoy haciendo un gran zoom ahí al presupuesto. Ahorita Guido, si vendo a Guido. A ver, es más, dejen pongo esto en ceros. Ese es el presupuesto que tengo, 23. Entonces ni siquiera se me alcanza para marlos. Ese es un gran problema. Voy a ofrecer 10. Vamos a ver si por Guido se viene por 10. No creo, no creo. Sinceramente no creo. Si me espero a que ustedes vean el video. Y vean que están muy caros las personas que proponen. Se van a dar cuenta que no tengo ni absoluta oportunidad de comprar algunas personas que me están comentando. Así es que me les voy a adelantar con el MCD. Y vamos a preguntar por el Gallo Vásquez. No está tan caro. Llegó por León por 4. Así es que no creo que ni por encima de 10 me lo vendan. Vamos a preguntar por el IDMCO. Les voy a dar la oportunidad otra vez de que me comenten. Pero comenten gente un poquito más barata. Gente que no esté tan cara. Vamos a buscar a Luis Montes. Que bueno, suena... Suena un poco extraño decir que Luis Monta al Gallos. Por el tema de la rivalidad entre León y Querétaro. Forma mediocre. Ahorita lo ponemos al 100. A ver, vamos a preguntar en cuánto me lo dan. Y bueno, vamos a avanzar el tiempo un poquito. A ver. A ver, a ver. Ahí está. Vásquez, agradecemos tu interés. Pero se acaba de unir muy cierto. No había pensado en eso. Y en tu respuesta acerca. Tenemos que informarte que no tenemos interés en dejarlo ir. Se pone difícil la cosa. Vamos a buscar a Gargano del Monterrey. A ver si él está un poquito más barato. Creo que alguien me lo comentó. No recuerdo muy bien. Ahorita estaba checando el video en los comentarios. Pero no veo quién me lo comentó. Pero bueno, vamos a ver si él no está tan caro y no lo dejan ir. Y si no, vamos por Dueñas. Vamos a ver qué tal nos va con Dueñas. Aquí está. Dueñas es alguien que yo creo que va a estar muchísimo más barato. Más que nada por la media, por la edad. Yo creo que va a estar un poco más barato. Jesús Dueñas está barato. Pero a comparación de Gargano, pues no hay mucha diferencia tampoco tan grande. Entonces yo creo que voy a preferir a Gargano. Bueno, no me alcanzaron a contestar el correo de la oferta que hice. Pero vamos a jugar contra el Necaxa aún así con nuestra plantilla. Y aquí estamos en el partido Querétaro vs. Necaxa. No sé en qué lugar va Necaxa ni qué jugadores trae. Pero vamos a ver. El Necaxa en la vida real está calificado a Liguilla. Juega muy muy bien al fútbol. Esperemos que aquí en el videojuego no. Esperemos que no y sea un triunfo fácil. ¿Qué pasó ahí con Thiago Volpi? Una salida horrenda de Thiago Volpi. Pero horrible. 1-0 abajo en el marcador en el minuto 5. No me lo esperaba. No supe ni siquiera qué decir. No me esperaba esa mala salida de Thiago Volpi. Y bueno. Ya estamos abajo. Ya estamos abajo por un gol. No hay problema. No hay problema. Se puede remontar. Se puede remontar. Venga. Venga. Camilo. Qué buen pase. Cardoso. El goleador. La falla. Orbelín. Ay, por fuera Orbelín. Se acabó la primera parte. Realmente pésimo. Pero pésimo partido. Miren la posesión nada más. Uy. Tijuana 2-2 con León. Miren la posesión, por favor. Me están dando un baile increíble. 60% de posesión. Y nada más llevo dos tiros. Y sin peligro casi. Bueno, fue el de Orbelín. Cambié de alineación. Y de hecho, vamos a hacer un cambio. Vamos a meter al pájaro Benítez. Porque Candelo no me está gustando absolutamente nada. Vamos a ver si el pájaro Benítez es la solución de este partido. Yo creo que de visita me voy a plantar un poquito más defensivo. Voy a amontonar un poquito más de gente en el medio campo. Porque juegan mucho a la posesión, ¿eh? Juegan muchísimo a la posesión. La computadora y no presta el balón. Pero qué buen pase. Mira el pato. Ah, ¿no es el pájaro? Bien, bien, bien. Una falta, una falta. Venga, San Betzo. No, no. San Betzo no. Necesitamos a alguien, al pájaro. Mira, el pájaro. El pájaro. Bien. Uy, Barobero. Venga, Noriega. Camilo San Betzo. Camilo para el empate. Y la falla, Camilo San Betzo. Era el 1-1 clarísimo. Yo creo que ahí dejamos ir ya la remontada. Yo creo que ya aspiro al empate. Porque me está costando muchísimo trabajo entrar. Y estoy dejando muchos huecos atrás. Solo que no lo han aprovechado. Pero la computadora cuando quiere meter gol lo mete. No te pregunta. Ay, el pájaro. Con una de lujo el pájaro. Métete. Métete, Pato Rubio. Venga atrás. Pasa atrás, Orbelín. El pájaro otra vez. Estamos vendiendo cara a la derrota. Pero realmente hasta la segunda parte es cuando estoy haciendo algo. Venga. Venga, Cardoso. 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 Ay, Cardoso. Esa se nos atravesó. Yo creo que si no así era gol. A ver. Centro. Cabezazo. Forlín. Forlín. Para esos cabezazos mejor no subas. Forlín. Y obviamente se le va a ir. Cuidado con la contra. ¿Qué hace la defensa? No hay defensa. Casco. ¿Qué haces? Casco. Tiro. Ay, la falló. La falló. No, hombre. Esa es en trofeo. Creo que la derrota es inminente. No la voy a poder evitar. Y más si no saltan ahí por el balón. Uf. Y luego ya me están guardando el balón. No, muy, muy, muy mal. Muy mal. Ya no se la puedo quitar. Venga, venga. La última. La última, árbitro. No, lo acabó. Lo acabó. Perdemos contra Alnecaxa. Una derrota que la verdad me duele. Me duele mucho. Me duele mucho porque tuve el empate con Camilo Sanbetso. Y lo fallé. Un gol que realmente siento que no lo merecían. Pero después por toda la primera parte creo que más que merecido. Emparejé un poquito las cosas como pueden ver. Pero si juego como juego en la primera parte creo que no vamos a ningún lado. Yo creo que ya voy a ir por Walter Gargano. Que es el que necesitamos. Voy a darles un poquito menos. Tampoco tanto. Así. Así está bien. Creo que con eso Monterrey me lo va a vender. Oferta aceptada por el Monterrey. Ahora hay que llegar a un acuerdo con el jugador. Vamos a ofrecerle 5 por 1 de gola. Pues mira le voy a ofrecer 10. Y vamos a ofrecer la titularidad. Por cierto me llegó. Dejen ver si no lo borré. No si lo borré. Bueno. En pláticas de jugadores me llegó la de Nery. Que según está leyendo rumores. De que se puede venir otro jugador. Y efectivamente estás en lo correcto Nery. Y tal vez va a vender. No alcanzó a llegar Gargano contra Santos. Que va a un puesto arriba nada más de nosotros. Somos locales. De local se tiene que ganar. De local es ley que se tiene que ganar. Y de visitas voy a intentar ya jugar un poquito más defensivo. Y aquí estamos Gallos Blancos contra Santos Laguna. Que por cierto Rui le va al Santos Laguna. Desde aquí le mando un saludo a Rui. Y vamos contra sus Santos. Que van. Creo que nosotros vamos en sexto lugar. Y Santos va en quinto. Así es que duelo fácil no parece. Pero bueno. Mientras ven la cara a la derrota. Como contra Necaxa. Pues me voy un poco conforme. Que por lo menos jugué bien. Pero lo que no me gustó del partido contra Necaxa. Es que todo el primer tiempo lo desaproveché. No jugué absolutamente nada. Y no quiero que vuelva a pasar. Mira que bien, que bien, que bien. No hay fuera de lugar, no hay fuera de lugar, no hay fuera de lugar. Si había fuera de lugar. No, 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 no. No puede ser. ¿Qué está pasando? Creo que la alineación no. No me está funcionando lo de la alineación. Voy a volver a cambiar a la que estaba. Desde ahorita, desde el minuto 7. Porque contra el Necaxa me esperaba hasta que finalizara prácticamente el primer tiempo. Y al último ya es cuando estaba jugando fútbol de verdad. Qué mal, eh. Qué mal. Es que el problema es que no tengo un MC de Nato. Que está Noriega. Pero Noriega obviamente no defiende. Venga, Fierro, venga, venga, Fierro, 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 Fierro. No falles esa, Carlitos Fierro. Ese, ese Carlos Fierro es el de la vida real. O sea, hace toda la jugada y la falla. Ah, qué buen pase. Ah, qué bien, Carlitos Fierro. No la falles, por favor. ¿En serio el tiro de Fierro? Es como el de la vida real. O sea, no me puedo quejar. 50 de tiro de Fierro. Miren, nada más. Ay, Dios mío. Se acaba la primera parte abajo en el marcador otra vez. En serio que no puedo. No sé. La verdad esta vez no me están dando un repasón. La verdad es que ya debería de ir empatando. Pero no puedo. Realmente me está costando trabajo. Vamos a meter otra vez al pájaro, Benítez. No, no me está gustando delantero centro, Camilo. Lo voy a tirar un poquito más abierto. Y vamos a darle todo el control del juego en medio campo. Arbelín Pineda. Vamos a ver si puede hacer un poquito más ahí. Ay, ¿qué haces acá, Martínez? Pero no sé. Pero le quedó a Camilo. ¡Camilo! El poste. ¡Santo poste! ¡Santo poste! Le tenía que atinar. Era más difícil atinarle al poste, yo creo. Falta. Venga, 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 venga. Pájaro, 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 pájaro. ¡No la vayas, pájaro! ¡Ay, pajarito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uy, marchesín! Si no es el pájaro Benítez, es marchesín. Venga, otro cabezazo ahí. Mira, es que está en ultra ofensiva y el equipo está hasta acá, en medio campo. Yo no entiendo qué hay que ponerle aquí para que se suban. Mira. Y lo acaba, y lo acaba. Excelente, excelente capítulo este. En serio, este partido sí ya me dio más enojo porque realmente lo merecía empatar. Y no, no se puede, en serio. Fatal el capítulo de hoy. Aquí también hay hándicap o qué. Yo, yo no entiendo. Es que el problema no es que tengan nueve tiros. El problema es que miren de dónde las tiro y todavía tienen el descaro de fallármelas. Es que ya, este, este no es mi día. Este no era día. También me fastidia esto. O sea, barridas 23, 23. Me cometieron tres faltas. O sea, 20 las acertaron bien. Bueno, ya nada más, que se me baje el enojo para finalizar aquí el capítulo. No sé si... Dejen callo el celular porque estuvo sonando aquí todo el video. No se quiere venir aparte Gargano. Es que, en serio, no debí de grabar hoy. No era capítulo. Este capítulo mejor no lo hubiera grabado. De todo más voy a dar más dinero por él. Voy a bajar a dos años a ver si se quiere venir. Me da ganas de jugar otro partido para sacarme la espinita. Pero si juego otro partido no va a dar tiempo de que me comenten y de que pueda buscar algunos jugadores que se puedan contratar. Pónganme jugadores que vayamos a la segura de que van a ser baratos, que no me los van a dar tan caros. Necesito un MCD porque Gargano tal vez no quiera. Entonces un MCD, aunque sea un poquito de media baja, tampoco necesitamos un medio 89 aquí. Y no sé si ir por un MD. Porque es que lo de la alineación no me lo esperaba. Estábamos jugando... No jugué muy bien, muy muy bien en los pasados partidos. Pero los había ganado y tampoco sufría mucho en defensa. Pero no sé qué me pasó esta vez. Mientras vamos a buscar a Villalba. Villalba el del Tijuana. Que es un jugador que... Ah caray, ¿por qué no está? Aquí está Villalba. No sé por qué no me aparecía antes. Pero voy a preguntar por él. Acaba de llegar hace poco. Es que eso es algo que limita mucho a que quieran venirse un equipo. Que lo suelte el club más bien. También pueden ver que Santos no es un mal equipo. Tres victorias, uno perdido. Y solo le habían metido dos goles. La verdad es que es un muy buen equipo. Pero el Necaxa la verdad. No debí de perder con Necaxa. Por el momento estamos en zona de liguilla. Pero peligrando a escaparnos de esa liguilla. Va iniciando el torneo. No hay mucho problema. Vamos contra Puebla. Tenemos que sacar los tres puntos. Ganarlo en América va a ser fundamental. Para asegurar que vamos a ser de los primeros cuatro por lo menos. Porque si no cerrar de visita me va a complicar el gol de visitante. Entonces no quiero, no quiero. Así es que perdón por este capítulo tan horroroso. La verdad es que quedo ahí con la espinita clavada. Que es lo peor. Que quiero jugar otro partido para sacarme la espinita y poder ganar. Pero bueno, hasta aquí lo dejamos. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Chau.